La gravedad del accidente de Jeremy Lux es tal que cuesta creer que después de la caída, un fortísimo choque contra el suelo en la recepción del salto, el piloto estadounidense pudiera mantenerse con vida. El accidente se produjo durante una competición de freestyle en el X-Knife de Costa Rica. El Pitbull de Temecula, San Diego, era un piloto joven que se había labrado su propio hueco en el mundo del freestyle. La afición española lo conocía bien, pues había participado en el pasado Red Bull X Fighter de las ventas en Madrid. Jeremy Lux había tenido algunos problemas en la recepción de los saltos anteriores, y en el que iba a ser el último salto de su tanda, un pack flick knack knack, un error de cálculo en la recepción, provocó que la moto se venciera hacia adelante al apoyar en la tierra y Lux se fuera al suelo por encima de su manillar. En solo unos instantes, el piloto fue evacuado y trasladado en ambulancia al hospital de San José, donde fue inducido al coma a la espera a que se redujera la inflamación provocada por los traumatismos craneal severo y la fractura en el cuello. A pesar de los intentos de los médicos por mantenerlo con vida, fue intervenido quirúrgicamente durante más de cuatro horas. Lux fallecía la pasada madrugada rodeado de sus familiares más cercanos. Sus padres, Shub y Lina, y su mujer Lauren, y sus suegros Lane y Larry, además de otros pilotos de metal militia como Brian Degan, Ryan Hagi, Cameron Steyl y Eric Apple. Bienvenidos a un nuevo video, si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, es gratis. Jeremy Luz nació en el condado de San Diego Este y comenzó a pilotar tan pronto como pudo, a los cuatro años, cuando le compraron una pequeña PW50 por navidad. Se metió de lleno en el FMX en 1994. Mike Mexger y Seth Erzlund eran sus ídolos y él quería llegar algún día a pilotar como ellos, así que junto a sus amigos comenzó a practicar en PALAIM, en Shulavista, un sport famoso por sus saltos cortados y sus dobles muy técnicos. Tuvo un gran verano en el año 2007, en el que terminó entre los 10 primeros en casi todas las pruebas en las que tomó parte. Llegó al Red Book S-Fighter 2008 haciendo ruido, con el apodo de Pitbull, y grandes dosis de confianza. Había quedado tercero en México y segundo en Texas. Su vida era ir al límite y cruzó la delgada línea entre el espectáculo y la fatalidad. El piloto californiano Jeremy Luz murió en Costa Rica luego de sufrir un accidente el pasado sábado en una competencia de saltos y acrobacias llamado X-knife. Tenía 24 años y un gran talento. Federico Sávez, atónito por la triste noticia, comentó, Me queda el consuelo de haber disfrutado sus acrobacias en vivo, concretamente en el Freestyle de Barcelona de noviembre del año pasado. En esa oportunidad, el californiano hizo honor a la reputación obtenida por ser triple medalla de oro en los S-Games. En aquella oportunidad, quedó en el segundo puesto detrás de Danny Torres y con Edgar Torrontera completando el podio. La noticia me ha helado, pero Jeremy era un profesional, llevaba años en el Freestyle y lo disfrutaba a tope. Falleció haciendo lo que más gustaba. Si tu pasión es jugar con juego, entonces puedes quemarte. Lo primero que me vino a la mente fue el recuerdo de que en el 2007, el californiano ya había sufrido un accidente durante los S-Games, intentando justamente el mismo truco que le provocó la muerte. Esta vez, el destino no le perdonó. El sábado tuvo que ser operado y desde entonces quedó en coma hasta su deceso. Otras fuentes bibliográficas informaron que estaba ingresado en el Hospital Rafael Ángel Calderón, de San José, donde los médicos le mantenían sedado y en un coma inducido desde el mismo sábado, cuando tuvo que ser operado para drenar la sangre que tenía acumulada entre el cerebro y el cráneo. El piloto estadounidense sufrió el accidente en el estadio Ricardo Zaprisa, de San José. Cuando al intentar hacer un truco llamado Bad Flight, giró hacia atrás, no logró controlar su motocicleta. La moto aterrizó con la rueda delantera y Loss salió catapultado hacia adelante, por lo que todo el peso de su cuerpo cayó sobre su cabeza. Después de la operación, el piloto, habitual participante en famosas competiciones de acrobacias a nivel mundial como los S-Games, se mantuvo en cuidados intensivos acompañado de familiares y amigos que viajaron desde Estados Unidos a Costa Rica. Los familiares tenían todo preparado para trasladar el martes a Loss a Estados Unidos en un helicóptero especializado. Su cuerpo permanece en un departamento forense en la provincia de Heredia, centro, y se espera que su repatriación se efectúe hoy mismo. En 2007, Loss, originario de California, había sufrido un accidente durante los S-Games en Estados Unidos, al intentar el mismo truco que le provocó la muerte. Jeremy Loss era considerado uno de los mejores en este deporte extremo, e incluso ganó varias medallas de S-Games por el mejor salto. En el mismo orden de ideas, coincidencia o no, 10 minutos después de que sus padres habían llegado al hospital procedentes de Estados Unidos, Jeremy murió. Chuck y Gina arribaron de San Diego, California a las 12.20 am, y solo 10 minutos después su hijo comenzó a padecer una pérdida de presión arterial, lo que terminó por quitarle la vida. El expiloto de Freak Style falleció como consecuencia de las lesiones que sufrió el sábado anterior, cuando tuvo un accidente durante la disputa del ex-NAI en el Zapriza. De acuerdo con Jorge Fernández, jefe de neurocirugía del hospital Calderón y quien operó a luz el sábado por la noche, desde el lunes en la mañana el estadounidense comenzó a mostrar indicadores de fallo cerebral. En la noche del lunes entró en estado de shock, trastorno hemodinámico en el que la presión arterial se le cae a cero. Y ya no fue controlable, él hizo paro cardíaco, lo que se conoce como muerte real, no muerte neurológica, explicó Fernández ayer por la tarde. Agregó que muy probablemente él ya tenía muerte neurológica, eso no se podrá saber, pero es muy probable, pues cuando lo llevé al quirófano tenía dilatación de ambas pupilas, lo cual es un indicador de falla gravísima del sistema nervioso, manifestó el galeno. Fernández comentó que las fallas cerebrales no se podían medir con certeza debido a que el competidor estuvo en un coma inducido, aparte de que se mantuvo en un estado de hipotermia a 34 grados centígrados. Malas condiciones Las fuertes lesiones en el cerebro de luz se originaron por la caída del sábado, cuando intentaba realizar el truco. Luz, quien tenía 24 años, había ganado la medalla de oro en los pasados SK, en el mundial de deportes extremos. Según Brian Digan, propietario del equipo Metal Mochila, al que pertenecía Luz, y mejor amigo del fallecido, las condiciones del sábado eran muy malas. Me hubiera gustado que él no estuviera ahí, me siento mal. Me hace pensar que ojalá nunca hubiera venido aquí, que nunca hubiera corrido. Me hace pensar en un millón de cosas diferentes. Creo que hasta que me vaya a casa voy a asimilar lo que pasó, indicó Digan. El hombre de Metal Mochila señaló que Luz no debió haber realizado este truco, que debió quedarse en la motocicleta, no soltarse. Creo que dio la vuelta muy lento y eso no le ayudó. Yo sé que estaba ventoso y que por la altura acá las motos corren menos. Vi que cuando dio una vuelta así muy lenta. Para el español Dani Torres, quien el sábado ganó su tercera corona del S-Knight, el problema estuvo en que Luz no giró en buena forma, y ello redundó en que la llanta delantera chocara contra el suelo, y no cayera de forma correcta sobre la tierra. Creo que la rotación en el Batfleet, truco en el que se da un giro de 360 grados con la moto, no era muy buena, y el viento también tuvo culpa. Es el peor factor que nos podemos encontrar para hacer freestyle, manifestó Torres el domingo anterior, luego de haber visto el accidente por televisión. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.